Hoy nos encontramos aquí en el barrio Redentor realizando una feria de salud con distintas especialidades como lo que son ultrasonido, odontología, pediatría, medicina general y medicina alternativa, o sea, medicina natural. En esto nosotros recalcamos la atención hacia la prevención de lo que son las enfermedades primarias que afectan a la mayoría de la población nicaragüense. ¿Con esto ustedes acercan? ¿Ya la gente no tiene que viajar? Ya la gente no tiene que ir hasta el centro de salud, nosotros propiamente vinimos hasta la puerta de su casa. Primeramente le damos mil gracias al Señor. Usted sabe que sin la voluntad de Dios nosotros nos movemos. Gracias al Señor que con estas clínicas te da un paso de que, por ejemplo, a mí ayer me dieron esta orden, ya hoy me lo hice, cosa que a mí si yo hubiera esperado dos meses, tres meses, pero hubiera sido al Señor. Le estaba pasando con su, estaba el doctor y me dice mañana hay una feria, puede ir mañana. Entonces esto uno se ahorra meses, días y uno se da cuenta el tipo de enfermedades que tiene. Bueno, para nosotros es algo de nuestra restitución de derechos. Esto nos beneficia tanto como a los adultos, a los niños y en general. La verdad que este beneficio antes no se gozaba. Esto nos ahorra tiempo económicamente, pasaje, porque aquí se garantiza lo que es el medicamento. Aquí tenemos las especialidades de medicina general, pediatría, tenemos ultrasonido y tenemos odontología. La verdad que nosotros estamos muy agradecidos acá en nuestro barrio El Redentor y esperamos pues que esto concluya con mucho amor y con mucha alegría.